El don de saber gaitear El don de saber gaitear El don de saber gaitear Y espero que lo recordemos Como lo estamos haciendo ahorita Para toda la vida Porque eso es lo que él se merece Para toda la vida ¿Quiénes están aquí en el estudio de Televisa, Aliet? Que quisieras dar la bienvenida a la gente que está allí tras cámaras ¿De Televisa? No, no, los amigos Como no están mis hermanos Alberto Carlos, Richard, Andra Lee Está Carol Mi amigo Chalo Reni Ríos Muchos que son compañeros de Leandro Aparte de... Fueron compañeros de Leandro Por supuesto Huáscar Pacheco Y Pedrito Rosel Damos la bienvenida a estos dos Grandes músicos gaiteros Huáscar Pacheco Y Pedrito Rosel Buenas tardes, Pedro Buenas tardes, León Te va a saludar el floco ¿Cómo es el floco? ¡El floco, Pedro! El floco, Pedro Feliciendo a Rondaya y Cerenata Fue fundador de Rondaya Y felicitando a todos los compañeros de hoy en especial A nuestro siempre recordado Leandro, Lenin y Montiel Muy bien, Huáscar León, buenas tardes En este día especial estamos haciendo ya la segunda El segundo evento del recordatorio de Leandro Y quiero aprovechar la oportunidad para invitar a los gaiteros Y los que no son gaiteros pero que fueron amigos de Leandro Al evento que está organizando su hermano el Fruki En Deportiva A partir de las 6 de la tarde Homenajan a Leandro Lenin Y Gaiteros Espillo Por las divas Todo el evento es en función del homenaje a Leandro Teni Montiel Ustedes tocaron el día 20 de enero, creo Una fiesta privada Ajá Una de las anécdotas O sea, como siempre Tú sabes que él hacía una apología de cada Cada cantante Entonces le toca el turno a Pedro Y dice él Fue la continuación En el, le dice Pedro Manuel Una pieza de hoy Y capó Piel Canela Por cierto, le dice al tipo Que era el homenajeado de la fiesta Y un alemán que no hablaba ni papa de español Por cierto, ¿en qué queréis que te canten el cumpleaños? En inglés, en alemán O sea, como Sí, esa era Leandro La ocurrencia, ¿no? Bueno, en esa misma fiesta Leandro decía que él no entendía Porque habían contratado una rondalla de guitarras Y el tipo era alemán Yo no entiendo, chico ¿Por qué una guitarra? Resulta que el alemán vivió en México y en Cuba Y la música de guitarra le llamaba mucho la atención Yo me pongo a conversar con el alemán Él hablaba muy, el español muy poco, ¿no? Y entonces me decía el alemán Yo estar en Cuba En Cuba yo la guitarra Entonces a mí se me pegó lo del alemán Yo le decía Yo también estar en Cuba Y pasa Leandro por un lado Y dice Allá tenés a Pedro Manuel hablando como Tarzán Dice las cosas, Leandro Las salidas Era en el momento Él era muy ocurrente Una de las personas Quintarima Para mí fue uno de los mejores animadores Muy bien Y la grabación que él dejó, Pedrito ¿Qué se va a hacer con eso? La grabación con la rondalla Bueno, Pacheco Estamos justamente en este proceso Vamos a decirlo así De comercialización de eso Existen dos piezas De dos canciones que él siempre cantó Y quedó por lo menos la guía Que la tratamos de editar hasta donde se pudo Para lograr que esa voz quedara Dentro de los boleros O de la producción de boleros de rondalla Y pronto estará en el mercado Damos el pase a José Ferrer Conocido en toda la tierra como Pokémon Buenas tardes, Pokémon Buenas tardes, León ¿Qué sientes en este especial, hermano? Bueno, muy contento, de verdad Que se le esté haciendo este sentido Homenaje a tu hermano Una persona muy ocurrente Un gran cantante Un gran solista Y una persona maravillosa ¿Coincidiste en agrupaciones con él? No en agrupaciones Pero siempre nos vimos mucho En varios lugares En estudios, en grabación En fin Muy bien Este tema le gustaba mucho a Leandro Lo hace Dennis Alberto Jaguín Conocido en toda la tierra como Dennis El tema Esta es mi casa De la autoría de Ricardo Portillo Ricardo Portillo Vaya Vámonos Vamos a hacerlo Para ti, hermano y amigo Siendo apenas un pequeño y humilde gaitero Soñaba con esta casa Igual que el monumental Fui aprendiendo de aquellos que fueron los pioneros Y la experiencia fue grata Ahora soy cardenal Siendo apenas un pequeño y humilde gaitero Soñaba con esta casa Igual que el monumental Fui aprendiendo de aquellos que fueron los pioneros Y la experiencia fue grata Ahora soy cardenal Voy por todos los pueblos Tratando que esté en mi casa Porque siento en el alma la más profunda emoción La convicción De saberme también dueño De la divisa que quiero Pues vive en mi corazón Eso Soy para todos los pueblos Tratando que esté en mi casa Porque siento en el alma la más profunda emoción La convicción De saberme también dueño De la divisa que quiero Pues vive en mi corazón Por mi casa han desfilado Todos los gaiteros Aportando su talento Como Cepeda y Germán Y aunque estén incursionando Por otros senderos Allí vive el sentimiento Es imposible volar Por mi casa han desfilado Por mi casa han desfilado Y con los gaiteros Aportando su talento Como Cepeda y Germán Y aunque estén incursionando Por otros senderos Allí vive el sentimiento Es imposible volar Arbigo sale Con todos los pueblos Cantando que esté en mi casa Porque siento en el alma La más profunda emoción La convicción De saberme también dueño De la divisa que quiero Pues vive en mi corazón Voy por todos los pueblos Cantando que esté en mi casa Porque siento en el alma La más profunda emoción La convicción De saberme también dueño De la divisa que quiero Pues vive en mi corazón Bueno, supongo que esta fotografía Que hemos mostrado a lo largo del programa Le traen buenos recuerdos a Pedro Vamos a ver si podemos el director Presentar alguna de las fotografías Ah bueno La cabina de calendario Tú estuviste allí muchas veces Pedrito Bueno, sí Que estaba frente a la epifanía ¿Te acuerdas de eso? Recuerdo cuando Leo Magno Inició su programa por allá En... 84 Ahí en el año 84 Sí ¿Te acuerdas de esa dinámica Que hacíamos con la móvil? Relámpago rojo Florencio Chacón Sí Fue Los dos primeros años Estuvo Javier Bertel Y luego estuvo Moraima Gutiérrez Ahí estamos en una transmisión especial Como pueden ver a Jerry Sánchez También uno de los Grandes amigos Y fíjense Moraimita Pelo largo Delgada Muy bella como siempre Y Marina igual Marina En el 84 En el 64 En el 94 Absolutamente igual Inmutable Muy bien Los mensajes con Ana Carolina Castellano Hola Ana Carolina Quiero felicitar a mi profesor Ender Méndez Y a Wilfredo Delgado De Simón Andrés Díaz Te fijas Buenas tardes León Magno La familia Chávez Te saludan y te bendicen Por tu programa Amén Huáscar Pacheco Hiciste una producción Con la trova cubana Donde Leandro estuvo a tu lado ¿No? ¿Qué hizo él en esa producción? El agente Y el asistente De festejo De toda esa producción Se llamó Leandro Lenny Montiel Porque él era el que me suplía De ciertos insumos necesarios Musicales Para poder estar Ocho, doce, dieciséis horas Metido en el estudio ¿Por qué no grabó un tema él? El productor El de la idea Y el ejecutor De todo ese proyecto Pues allá tenía Un listado específico Ramón Soto ¿No? Y entonces yo llamé A mi gente Dentro de la cual estaba Renny Leandro Para hacer los coros Muy bien De todos los números Tú coincidiste con él En Gozugaita Y además de eso En la rondalla Gozugaita Y después de la rondalla Como una idea De explayar algo Que después de muchas Verbenas O de muchos eventos gaiteros Compartíamos Que era escuchar música Sea salsa Que era el otro punto De Builder O Bolero Sí, bueno Acuérdense que el primer programa Que yo tuve en la radio Fue Caribana De salsa En Radio Selecta No sé si Pedro Se acuerda de eso De Costa Costa No, no Caribana Caribana Que fue en Selecta Detrás de la Voz de la Fe Y para musicalizar Ese programa El primacho De ese programa Era Leandro Es decir Quienes Escuchábamos los discos Sonora Ponceña En fin Pienso que una de las personas Más versadas Y eso es una de las cosas Que muchas de las personas Que compartían con él Desconocían Era su conocimiento Acerca De lo que era La producción discográfica Del género salsa Y del género bolero O sea Con mucha Con mucha solvencia Y eso se acrecentó Por la amistad Era con Rafael Valladares Y con Sammy Portillo Después en calendario Cuando yo fui director Monté un programa Donde precisamente Las figuras eran Sammy Portillo No sé si se acuerdan En las tardes Y Leandro Lenin Que era de salsa Estuvo durante dos años Allí en boga Otro mensaje Ana Carolina A ver León que la alegría Y el orgullo Acompañen siempre La familia Montiel Porque así lo hubiese querido Leandro Besos a su hija Erwin Bracho Bueno aquí el Poké Tiene un ofrecimiento Dígalo ahí Pokémon Bueno le vamos a ofrecer La tambora Al señor Ender Méndez Que quiere hacer Un tema De su gran amigo Por aquí no cabéis hermano Dale por allá Quédate por ahí Bueno Ender Méndez ¿Sabes a quién vas a acompañar Ender? A Ramir Francisco Salazar ¿Qué te parece? En nombre de Dios Padre Todopoderoso San Marcos de León Hacemos el tema Total Zulianidad Márcalo Ramir ¡Vale! Cuando Dios hizo el mundo Miro de frente hacia el Zulia Tenemos el mejor ritmo Grandeza de nuestro acervo Le dio relámpago y lluvia Lago y poetas fecundos Se pide en el concibismo En el corazón del pueblo Como un gran regionalismo Todo lo que aquí se da Tiene un gran amigo Y una iguana cañadera Es un gran amigo El calor de la ciudad Una iguana cañadera Hacemos nuestra identidad La picardía callejera De total Zulianidad Todo lo que aquí se da Tiene sello de primera Las cotizas mohaneras Hacemos nuestra identidad Una iguana cañadera Más a nuestra identidad, va a picar en la callejera de total surrealidad Se nos rebosa el orgullo con el poema de Udo Tenemos el mejor ritmo, grandeza de nuestro acervo La azuliana inspiración en la pluma de Carrullo Se viste nuestro civismo en el corazón del pueblo como un gran regionalismo Todo lo que aquí se da, tiene sello de primera Las cotizan moraderas y el calor de la ciudad Una iguana cañadera, nuestra renta y la identidad La picardía callejera de total surrealidad Todo lo que aquí se da, tiene sello de primera Las cotizan moraderas y el calor de la ciudad Una iguana cañadera, nuestra identidad La picardía callejera de total surrealidad El don de saber gaitear no nace con todo el mundo Hay que cantar con profundo sentido tradicional El don de saber gaitear no nace con todo el mundo Hay que cantar con profundo sentido tradicional Con el corazón y sentimiento pueblero Cantar la gaitea el gaitero Gritándole a la nación Su más linda inspiración Como mensaje pascuero Debo tanto a un mundo entero que nació con ese don Con el corazón y sentimiento pueblero Cantar la gaitea el gaitero Seguimos llenando de música A Venezuela llega la promoción de Óptica Caroní Ven y verás, dímelo Ana ¿Qué pasa con Óptica Caroní? Bueno, esta promoción que nos permite Pues disfrutar O estar tranquilos, mejor dicho León, ¿sabes? Porque a veces tenemos nuestros lentes Y los dejamos olvidados en cualquier otra parte Pero ya no tenemos que preocuparnos Porque gracias a esta promoción 2x1 de Óptica Caroní Al comprar una montura con sus cristales O unos lentes de sol Nos llevamos gratis una montura Con los cristales Visión Sencilla Así que recuérdalo Estamos ubicados en nuestras sucursales En Bellavista, 5 de Julio Galerías, Lagomol, Centro Comercial, Sanvil Y en Punto Fijo Sí, son 7 centros de salud visual En todo el estado de Zulia O en todo el estado de Zulia Y ahora un gran evento que tiene World Music Se trata de la gran muestra De sus alumnos Ahí tiene el afiche Ana Carolina Castellano ISEA Es tercera muestra de World Music Para los estudiantes Porque ellos están preparándose para ser artistas Para estar en el escenario como músicos Y entonces World Music les da la oportunidad De estar en el Teatro Bellas Artes ¿Qué día va a ser eso, Ana Carolina? Esto va a realizarse el martes 15 de Julio A las 7 de la noche Efectivamente, como estás diciendo En el Teatro Bellas Artes Martes 15 de Julio a las 7 de la noche En el Teatro de Bellas Artes Vamos a identificar Pokémon Ya regresamos por... Por Televisa que ilumina tu pantalla ¿Te fijas? Y sentimiento pueblero Cantará... Como estás diciendo te contar con estos datos Había que ver en el Teatro Bellas Artes